Vamos a ver más de 100 nacimientos de todos los materiales, de cerámica, pero también hay de totomostre, que es la hoja de maíz, hay de todas las técnicas y materiales, hay cuadros también, hay de papel picado, hay toda una serie de todo relativo a la natividad, obviamente, y de todo México, así decir, de todas las manifestaciones culturales y técnicas. Entre Paja y Heno, Nacimientos de México y el Mundo, es el nombre de la exposición que exhibe el abanico de piezas que integran el tradicional nacimiento navideño, una muestra donde la Virgen María, el Niño Dios, San José, el Buey, la Mula, el Ángel y los Reyes Magos, impulsan la creatividad artesanal. Entonces vamos a ver, por ejemplo, los nacimientos de Okumichu, donde ponen el diablito, entonces es muy interesante ver al Niño Dios, a la Virgen María y a José, los personajes emblemáticos, evidentemente, de esta celebración, con diablitos. Entonces es muy interesante mexicanizar en este caso, y cada región hace suyo esta tradición, a través de sus características, de sus técnicas, sus materiales, sus colores, su visión del mundo. Entonces es muy interesante ver esto, además hoy enriquecido con visiones de otros países, repito, es la misma celebración, pero vista a través de los ojos de cada lugar, se lo apropian y lo manifiestan de esta manera. Los visitantes podrán ver nacimientos provenientes de 16 estados y 22 países, como Alemania, Argentina, Colombia, Francia, Italia, Jalisco, Michoacán, Oaxaca y Querétaro. Entre paja y hieno, nacimientos de México y el mundo, se exhibirá hasta el 7 de febrero en el Museo Nacional de Culturas Populares. Noticias 22, Karen Rivera.